Buenos días, de los tips que podría dar a un participante en una rueda de negocio es primero prepararse antes, saber a qué va, prepararse significa tener claras sus metas y no todas las metas van a ser de VDA, creo que es muy importante que entiendan que cada encuentro y cada conversación es un aporte, una refuerza a la meta de trabajar en el sector que no es tan fácil, o sea hay que preparar y tener metas, segundo claramente si tienes material aunque los portafolios bonitos digitales son, lo clave clave es un material audiovisual de tu banda en vivo tocando en vivo y que este material se escuche bien, que se vea bien y que se escuche bien no se trata de un video youtube de la fan de la amiga, sino un buen video que aguante para que el promotor tenga una idea de lo que busca y tercero, pues tener claro lo de las cifras, no asustarse cuando uno le pregunta cuánto cobra, cuál es su valor, a veces la gente no sabe mira al otro lado, bota una cifra, no, tener pensada su cifra y tener como argumentarla por su trayectoria o por la observación de otras tarifas de otros artistas un promotor aquí no está negociando, no viene a regatear el promotor recibe la info, la anota y lo va pensando así que no se asusten, traten de acertar pero que no hay que darle miedo a la pregunta de cuánto cobra este miedo es lo que transmite al promotor que usted no está listo responda firme y exitos muchachos y sonriso gracias 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 us Gracias.